¿Qué es la modelación de negocios? Esta modelación de negocios a través del modelo Canvas fue diseñada por Alex Osterwalder y es una herramienta que él menciona dentro de su libro de generación de modelos de negocio que agrega valor a los proyectos o los planes de negocios a través de un lienzo o una plantilla muy básica, pero a su vez muy completa para la modelación de negocios. A través de varias etapas, el modelo Canvas nos permite identificar cuáles son nuestros clientes, cuál es nuestra idea, que nos permite generar un valor agregado con respecto a la competencia o lo que ya está en el mercado, nos permite conocer una estructura de costos, nos permite saber cuáles son esos canales con los cuales pretendo llegar a los clientes. Entonces, el modelo Canvas lo veremos a través de la siguiente plantilla. Inicialmente, hablamos de lo que es una propuesta de valor. Esa propuesta de valor es la que me permite poder llegar a generar cuál es ese factor diferencial dentro de mi proyecto, dentro de mi propuesta de prestar un servicio o de generar un producto, es cuál es esa diferenciación que tengo con respecto a la competencia o que tengo en la prestación de un servicio. Entonces, inicialmente estaría la propuesta de valor. Seguido, debo conocer cuál es el segmento de clientes, es decir, cuáles son esos clientes a los que yo voy a satisfacer con la generación de mi propuesta de valor. Yo voy a preguntarme cuáles son los clientes que voy a satisfacer y en qué medida voy a satisfacer una necesidad del cliente para llegar a generar ese valor agregado que él está esperando. Después de esa segmentación de clientes, debo definir cuáles son los canales que me permiten llegar al cliente desde el momento en que estoy generando un contacto inicial con él, así como cuáles son los canales de distribución que voy a establecer para prestar un servicio o para entregar un producto final a ese cliente consumidor. Entonces, definir esos canales que me permitan generar una relación de mutua ganancia porque deben ser unos canales establecidos que permitan generar beneficios tanto para mi organización como beneficios para el cliente final. Después de definir esos canales de distribución dentro del modelo Canvas, debo generar unas políticas de relación con el cliente. O sea, el punto número cuatro son cuáles son las relaciones que espero tener con los clientes y cuánto me llegan a generar en costos esas relaciones. Yo debo tenerlo planificado entre mi modelo de negocio, cuáles son esas relaciones de atención al cliente, esas relaciones que me permitan generar un servicio de postventa para fidelizar los clientes. Pero para fidelizar a esos clientes quizás me genere un sobrecosto que debo también calcularlo dentro de la planificación del negocio. Pero sí deben estar establecidos esas relaciones que espero tener con los clientes principales, con los clientes secundarios. ¿Por qué deben estar establecidas? Porque es la única manera de poder llegar a generar valor agregado a los clientes a través de una planificación de cada una de las relaciones con ellos. Después de generar o establecer esas relaciones con los clientes, yo voy a conocer cuáles son las fuentes de ingreso de mi plan de negocios. Es decir, cuáles son los precios de venta, cuáles son las proyecciones de venta que voy a tener, para poder llegar a establecer o definir que mi negocio si es sostenible y si es viable mi plan de negocios. Entonces, estas fuentes de ingreso deben identificar cuál es el precio de mis productos o el precio de mis servicios. Y a su vez, deben establecer cuáles son las proyecciones de ventas. Una vez conozca esas fuentes de ingreso, generaré valor agregado a través de un listado o un checklist de cuáles son los recursos claves para poder llegar a atender a mis clientes. Es decir, si necesito unos recursos técnicos, unos recursos humanos, unos recursos económicos y financieros claves que me permitan desarrollar mi plan de negocio a través de la prestación del servicio o la generación de un producto. Entonces, esos recursos claves son los que también empiezan a agregar valor a mi propuesta y generar una ventaja competitiva. También debo conocer cuáles son, número 7, las actividades claves. O sea, no solo debería enlistar cuáles son los recursos claves para poder empezar la operación o seguir la operación de mi organización, sino cuáles son las actividades claves. Es decir, en actividades claves se me ocurre pensar que es una empresa dedicada a la automatización industrial. Entonces, su actividad clave será solucionar problemas y generar mejora continua dentro de las organizaciones. Pero habrán otras organizaciones o otras empresas que van orientadas a generación de productos. Entonces, sus actividades claves serán netamente de producción. Otras serán de gestión documental. Dependiendo del servicio o el producto que esté proponiendo, entonces se generarán unas actividades claves que deben estar enlistadas y también dentro de la planificación para poder llegar a contemplarlas de esta manera y poder llegar a satisfacer a los clientes conociendo cada una de ellas. En número ocho estarían cuáles son los socios claves. Es decir, ¿qué necesito yo para apalancar mi negocio? Si es un apoyo financiero, si es un apoyo de conocimiento, de diseño. Entonces, ¿cuáles son esos socios claves que inician incluso desde los proveedores? ¿Son esos aliados estratégicos y unos proveedores puntuales? ¿Cuáles son esos socios que me permiten apalancar mi idea y mi propuesta para generar valor? Y por último, tenemos la estructura de costos. En la estructura de costos es donde yo debo contemplar cuáles son todos los costos en los que incurre mi empresa o las que debo estructurar, valga la redundancia, a través de un listado y a través de un presupuesto para poder llegar a generar mis productos o mis servicios dentro de la propuesta que estoy generando. De esta manera, podemos llegar a modelar un negocio dentro de lo que es el modelo Canvas para poder tener de manera sintética, de manera clara y de manera viable una idea estructurada. Esa modelación Canvas debe ser dada para cada uno de los proyectos que ustedes están realizando dentro del semestre. Entonces, una de las actividades en cada una de las etapas de ese proyecto será generar un modelo Canvas para poder llegar a tener de una manera clara la idea del negocio de productos o servicios que ustedes están generando a través de sus proyectos integradores y sus proyectos de semestre. Muchas gracias. Gracias.